Lo que ha sido nuestro balance en los informes que manejamos en los cuatro meses que lleva la implementación, de aproximadamente el 18 de agosto hasta el fin de diciembre, podemos ver que al sistema se han incorporado alrededor de 500 usuarios en la ciudad, de los cuales la mitad aproximadamente son frecuentes, quiere decir que son usuarios que utilizan recurrentemente este servicio de traer botellas y acreditarse crédito SUBE. Podemos hablar también de alrededor de 25.000 botellas PET que se han depositado en la máquina, porque hasta hoy tenemos una sola máquina para este servicio, y que eso representa alrededor de 830 kilos de PET que hemos podido reutilizar. Eso es muy importante, quiere decir que el volumen de este PET, que antes quizás no se podía utilizar o no generaba un valor, hoy en día el vecino lo está transformando en crédito SUBE, pero además está cuidando el ambiente. En ese aspecto hemos podido primero arrancar con un punto fijo en lo que es la Plaza Vera, en la Peatonal Junín, y luego empezamos a recorrer los distintos barrios. Hemos recorrido en este poco tiempo 8 barrios y alrededor de 3 instituciones educativas, que son las que solicitaron. La verdad que es una modalidad muy buena, porque la misma institución avisa ante a los chicos, a los padres que va a venir este servicio de la municipalidad, y ellos se prenden llevando su botella PET y acreditan el crédito para el colectivo. Así que la verdad que es muy bueno y el balance para nosotros es sumamente positivo, porque de esos cerca de 500 usuarios que te nombraba, provienen de alrededor de 70 barrios diferentes. Entonces también eso te muestra que esta conciencia o este compromiso con el reciclado a través de este tipo de incentivos es muy variado y que se da en toda la ciudad. El intendente ya había dispuesto que se aumente la capacidad de este servicio, por lo tanto hemos adquirido más máquinas. Vamos a tener cuatro máquinas para el año 2022 y vamos a estar de esa manera participando tanto en los operativos de la MUNI en tu barrio como en distintas instituciones que nos convoquen y que ya en algunos casos ya estamos charlando para poder llevar este servicio. Creemos que la demanda que ha tenido ha sido muy exitosa, por lo tanto vamos a seguir apostando. Esto complementa además el programa Ecotrueque en general, que tiene otro tipo de productos que se cambian por los distintos tipos de residuos. Así que es una política exitosa que va en torno a la concientización, va en torno a mostrar que ese plástico tiene un valor económico y que uno lo puede, en este caso, acreditar con SUBE. Y también vamos a continuar expandiendo porque hay otro tipo de beneficios que se podrán incorporar posteriormente con ese crédito, no solo SUBE. Apostamos que el comercio, apostamos que posteriormente también el estacionamiento medido, distintas otras cuestiones que hoy en día se pueden dar en la ciudad, se generen a partir de esto. Así que vamos a trabajar en eso y estamos muy motivados por ello también.